Aplausos 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 Así comienza mi historia Loquita De esta hermandad Que cuando llega febrero renace mi alma y mis penas se van Un alma en pena que sueña y busca la libertad Libertad de presente que hoy vamos a reivindicar Fantasma de noche me llama, que triste es mi soledad Llorando busco la verdad y río por lograr Llevo mi silencio de mi alma en pena que una cruz me cuelga Tu penumbra tu andar Este es el silencio que marca la voz es mi hermandad Hoy vuelvo como con nadie a tu templo de cobras pa' hacerte soñar Para quitar la envidia a los héroes y la rabia que da el carnaval Unamos nuestras manos compañeros que hasta el cielo lleguen y cantar En febrero se revienta en una fiesta y la fiesta está en la calle En la calle mi hermandad En la calle mi hermandad Mi hermandad Un saludo 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 No busco ser capitano ni un pasacuarto de final Más no pretendo que me quieras pero lo tengo que intentar A medianoche me despierto soñando con el carnaval y mi corazón late al compás de la tachín, tachá, tachá Aunque no soy de la viña ni me baño en la careta Paso la noche cantando estribillo paso doble y cuarteta Aunque no pueda cantarle ni a tu cielo ni a tu madre no, por eso no me dejo cantar en tus carnavales Y hoy quiero que comprendas que aunque soy forastero también soy carnaval ¿Por qué? Cuando un carnavalero con tachurrete te canta la única patria que tiene es la de su guitarra que la besura y canta ¡Ole! 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 ¡Y vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Para decirte todas las verdades, los concursos con esta crisis se están perdiendo. Sobre todo si nos roba el dinero el ayuntamiento, Leré, no mentiras, Leré. Pero más que este alma apenas quiere la calle, donde brinda su corazón solo por cantarte, Leré. Yo quiero cantarte, Leré. Yo sé que mi vida vive por mi alma y que mi destino es la soledad que a mí me acompaña. Puede que mis sueños se dejan más penas, porque yo te muestro sigo moviendo los aires del carnaval, Leré, 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 Lerá. Yo sufro cuando pregunto por la crisis del más pobre, en la cámara al toro rango, no le importa que se derrase, Leré, no mentiras, Leré. Si es el que más tiene, no distorta nada, pero el que no puede, le da unas patadas. Yo sé que mi vida vive por mi alma y que mi destino es la soledad que a mí me acompaña. Búscame hablando siempre en soledad, entre tinieblas, escondido en un mundo inmortal, su triste pena. Búscame hablando siempre en soledad, entre tinieblas, escondido en un mundo inmortal, su triste pena. Calma las ansias, rompe lo triste de morir. Carnaval, toma mi alma, toma mi sangre, tú no me dejes revivir. Ahora que empiezo a entender, la herida a mí me quema, por un sueño que luché, ya entre tinieblas se queda. Ya se fue, rompió en pedazos mi pena, para limpiar esta condena que es la que siempre llevé. Más allá, lloré de tristeza, ya tu recuerdo no cesa, y muerto yo me quedé. Más allá, de la vida y la esperanza se va, aquí estoy, para darte lo que he sido sin más. Más allá, del cariño que en mi cuerpo se fue, yo volé. En tinieblas donde siempre soñé, tu recuerdo, tu cariño me ilumina. Más allá, mi hermandad que se va por otra vida, mi hermandad para darle paz a su vida. Más allá, descubrí que mis pasos son caminar, y que en él yo te llevaré conmigo. Más allá, dónde me ilumina. Más allá, me gansized. que hoy se marcha de esta tabla. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya anda en pena, ya se marcha mi hermandad, que hoy se marcha de esta tabla. Silencio, escucha que anda en pena, que se marchita, que escucha su llanto que te suplica de su vida. Gracias por ver el video.